amigos de sin mentiras el presidente de las hamburguesas volvió a cometer uno de sus errores que ya son frecuentes y les voy a decir les voy a decir algo este hombre está completamente ido de la realidad ido podríamos afirmar tranquilamente que un títere de quien bueno de los poderosos de los poderosos no voy a hablar más ahora allí en una conferencia ya vamos a ver el vídeo es muy corto se lo voy a dejar allí al final en una conferencia el señor dice que la inflación en consecuencia de situaciones mundiales y que se debe prioritariamente al conflicto en irak para referirse a ucrania dijo irak y para enmendar el error cometió otro diciendo justificando aduciendo que efectivamente mirak él se estaba recordando y mencionó irak porque allí supuestamente murió su hijo pero su hijo ven bien murió no en irak sino en las hamburguesas años después de haber servido en el conflicto iraquí a causa de un de una enfermedad cerebral vamos a ver el vídeo para que tú ustedes cuentas como de ido está este el señor de la del país del norte y quien lo pudiera estar dirigiendo a control remoto porque ya este hombre perdió las facultades hace bastante tiempo las facultades cognitivas están perdidas hace bastante rato vamos a ver este vídeo para que te quedes asombrado y se trata de la inflación 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 es un problema mundial ahora mismo porque de la guerra en irak y el impacto en el que el ruso está haciendo la guerra en la ucrania y se trata de irak porque ese es cuando mi hijo died porque él died